Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano en MX Radio. Bueno, seguimos en MX Radio, todas las ideas, todas las propuestas, estoy acá con mis invitadas y vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la nutrición, para eso vino licenciada Mariana Ramírez Aranda, ella es nutricionista y nos va a hablar de los temas como la inflamación, omega, suplementos, dietas, un poco de todo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar acá para poder pasar un rato ameno y sobre todo también dar un poco de información para los oyentes con un, digamos, una especie de llamado a atención pero en positivo, ¿no? Porque siempre me parece que la nutrición nos invita a hablar de prevención y eso es súper importante. Desde el lado del laboratorio, por supuesto, nosotros trabajamos con lo que es la calidad y la nutrición hace muchísimos años, entonces es un orgullo poder estar acá también en la radio para compartir con los oyentes. Bueno, me encanta y sobre todo en este momento que es bastante difícil el tema de las dietas, hay tanta información, todo el tiempo nos están cambiando, lo que antes estaba prohibido, hoy está permitido. Se dejó libre, libre para que puedas hablar. Perfecto. A un pequeño, justamente, resumen con respecto a eso porque la ciencia avanza a pasos agigantados, ¿no? Y así tal cual lo mencionabas, cosas que hace cinco años en los médicos te decían prohibido, por ejemplo, el huevo o no sé cuántas veces por semana. Bueno, hoy sabemos que eso no es así porque justamente necesitamos de las grasas. Y bueno, con todo esto que, digamos, bien lo mencionás, podemos descubrir que hoy sabemos por qué nos podemos enfermar a ciencia cierta, ¿no? Si bien vamos a seguir investigando y teniendo también novedades que probablemente lo que estemos hablando hoy queda un poquito desactualizado de acá a cinco o diez años, sí es importante saber que esta inflamación, que me parece que es lo interesante de poder conversarlo, es algo que nos pasa a todos cuando, no sé, nos lastimamos las uñas, te caes en la vereda y se te inflama, se te hace un moretón, se te hincha y demás. Bueno, eso es lo que pasa en el día a día que nosotros conocemos y lo podemos ver. Pero hay una inflamación, ¿sí?, que pasa de forma interna, lo que pasa a las células y a los tejidos. Esa inflamación es la que hoy nosotros podemos identificar que es la causante de las enfermedades tan conocidas como la diabetes, por ejemplo, o el cáncer, ¿no? Que justamente hemos avanzado tanto en la medicina, hemos vivido mucho más y han aparecido otras enfermedades, con la cronicidad, con el, digamos, el paso del tiempo y también, sobre todo, con los estilos de vida que hemos ido modificando a nivel, digamos, fisiológico. Hoy por hoy quizás la gente usa mucho más el auto, no camina, no hace ejercicio, tiene otra forma de vivir. Muchas pantallas, mucha luz. Exactamente, que hace que eso te repercuta de alguna manera y el cuerpo puede identificar como algo agresor, como algo estresor, como algo distinto, como si fuera una caída, ¿no? Como esto que pasa que nuestro sistema inmunológico, frente a una gripe, por ejemplo, también hace sus defensas y levanta fiebre o tiene ciertas reacciones para justamente combatir estos agresores. No tenemos forma de poder medir o saber cuando estamos combatiendo estos, digamos, estresores silenciosos cuando no hacemos ejercicio, cuando nos alimentamos mal, cuando tenemos un desequilibrio quizás de no haber ido al médico a preguntar cómo están nuestras vitaminas, cómo están nuestros minerales. Pero esas inflamaciones se pueden detectar con análisis clínicos, ¿no? Exactamente. De laboratorios. Exactamente. De análisis de laboratorios más específicos. Son muy específicos. Porque hay algunos de rutinas que no salen. Y yo creo que hay médicas que dentro del plantel incluso de médicos de Isonur, donde sí te piden ítems. Exactamente. Porque para algunas personas dicen, está todo normal, pero resulta que cuando te piden, no sé, te digo, metales, o sea, un montón de cosas, no. Te dicen, estás oxidada. Y es una palabra tan fea que usan. Claro, que me decís, ¿por qué oxidada y qué de cómo? Bueno, justamente lo que decís es muy cierto. Nosotros trabajamos en el laboratorio con médicos y profesionales de la salud que están con esta mirada más integrativa, ¿sí? Que habla más de una medicina funcional, esta medicina que busca la causa y que también trabaja en la prevención. Es decir, poder ocuparnos antes de tener estas enfermedades que les mencionaba, que son las de deterioro crónico, ¿no? Y estos profesionales están capacitados, por supuesto, para primero pedirte análisis y saber en qué punto o qué cuestión específica podés suplementar o qué podés, digamos, accionar con el paciente para retrasar la aparición de estas patologías. Pero también hay otras cuestiones que son por ahí signos o síntomas que en una buena consulta nutricional o médica vos la podés, digamos, detectar sin tener que hacer este análisis específico. Como, por ejemplo, ansiedad, cansancio, pérdida de pelo, problemas cardiovasculares, cuestiones que por ahí no necesitas hacerte un perfil completo de minerales o estudios muy específicos, sino que por ahí en los de rutina, junto, exactamente, con una buena consulta de que te pregunten a qué hora te levantás o a qué hora te acostás, tenés energía. Cada vez nos levantamos más cansados. Sí, sí. No sé, o estamos, ya casi como estamos al final del año, estamos agotados y venimos de tanta ansiedad de encierro que ahora todo nos parece, viste, Disney. Sí, sí, de tantos procesos. Es como que estamos viviendo una fantasía, no sé. Bueno, es que lo que decís también tiene su explicación científica. Más allá de todo lo que pudimos haber pasado en la pandemia, en Latinoamérica nosotros tenemos un perfil inflamatorio que justamente son estas cuestiones que no funcionan demasiado bien en cuanto a los omegas o cómo está cada, digamos, ser humano, es muy alto. Es muy superior a lo que puede pasar, por ejemplo, con las dietas mediterráneas. Lo que pasa, digamos, en la parte de Europa, que tienen otra forma de alimentarse. Acá en Latinoamérica nosotros tenemos una relación súper alta de este perfil inflamatorio. Que este perfil inflamatorio no es nada más ni nada menos que tener un desequilibrio, por así decirlo, o una mala proporción de los ácidos grasos, de los omegas, ¿sí? Que está tan de moda que por ahí la gente no sabe o no reconoce de qué se trata y es simplemente el comer, por ejemplo, muchos procesados versus comer alimentos reales y llevar un estilo de vida saludable. Nada de paquete. Exactamente. Nada de paquete. Es como, viste, hay que tachar. Hay que tacharlo. Tachamos paquetes. A ver, siempre hay que saber para qué lo utilizamos. Hay algunos paquetes, o sea, alimentos, que pueden venir con unas características muy interesantes para hacer algunos tratamientos o inclusive para poder ayudarnos a llegar, por ejemplo, con la porción de proteína, poder ayudarnos a salir del apuro, porque seamos realistas. También no estamos en un lugar rural, tranquilos, donde podemos tener nuestra alimentación real o saludable. Claro, porque a veces todos te dicen, algunas personas te dicen, pero ¿para qué tomás omega? ¿Para qué tomás colágeno? ¿Para qué? Sí, estás comiendo bien. Pero lo que pasa es que hay una explicación. Tal cual. Si yo vivo en el medio del campo y tengo mis tomates, y tengo mi huerta y no le pongo ningún veneno ni nada, obviamente puedo comer eso natural y la fruta maduró al sol. Exactamente. Pero casi todo lo que comemos viene de cámaras, no tiene gusto a nada. A nada. Y bueno, justamente con esto que mencionás, hay un dato muy interesante, que a nivel población, nosotros tenemos el 80% de la población mundial con deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral muy importante para un montón de funciones, por supuesto, pero que nosotros creíamos en la nutrición, y por eso siempre decimos, digamos, recomendar frutas y verduras, parte también tiene que ver con los minerales que aporta, pero esos minerales tienen que venir de la raíz de ese vegetal. Y si nosotros no lo cultivamos de una forma natural, con un suelo rico, con un suelo que justamente tiene poca intervención del hombre, poco probable que podamos dar todos esos nutrientes a estos vegetales. Por eso es tan importante esta suplementación, sobre todo el origen y la calidad de donde vienen los productos. Usted me dijiste, mirá, me faltaba, porque también tomo magnesio. Mirá, muy bien. Tengo magnesio todos los días, a la tarde. Sí. Bueno, tengo como, viste... Un esquema. Sí, un esquema, porque tengo tantas cosas. Tengo Yaluro Vans. Sí, muy bien. Tengo Nutri Omega. También tomo el magnesio. Y déjame pensar que otro tengo... Epactiv. El Epactiv. Te iba a decir, este seguro es el que lo tenés, porque claro, nosotros trabajamos con... O sea, esas son las recomendaciones de mi doctora, ¿no? Perfecto. De Florencia Leinado, que la quiero mencionar, porque la amo. Sí, 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 es una genia. La realidad es que nosotros tenemos un grupo de profesionales muy capacitados, y la academia, justamente, de Isonud, se encarga de todos los meses hablar de un tema en particular y poder estar con estos profesionales actualizados, porque como bien lo decíamos al principio, la ciencia puede cambiar y avanzar un montón, y quizás la nutricionista o el médico que visitaste o conociste, no está en las últimas actualizaciones, y por eso por ahí hay gente que desconoce la importancia de estos suplementos. Y justamente dentro de la amplia gama que nosotros tenemos de estos productos, lo que sí quiero mencionar, que me parece muy importante, y por eso estos profesionales saben y trabajan con nosotros, es la calidad de esos minerales. O sea, saber de dónde viene, por ejemplo, el omega que consumís, es súper importante, porque hoy tenemos, seguro, prendés el televisor, escuchás cualquier... Sí, mucha publicidad en muchos productos. Un montón de productos, que algunos pueden ser muy válidos y otros que por ahí no tienen la mejor calidad. Y en este caso el laboratorio tiene certificaciones, ¿sí? Que nos hablan de la calidad de este omega que viene efectivamente de pescados, digamos, extraídos de peces pequeños, de Noruega, que ese es el aceite que se sabe que tiene mayor calidad y mayor proporción de la importancia de los omegas, que justamente para dar como el marco de lo que estuvimos hablando, son grandes preventivos para... El corazón. Exactamente, para el corazón y también para la longevidad, para todas las funciones. Hoy por ahí sabemos que el omega nosotros necesitamos también cuando hacemos deporte, no solamente para personas adultas, para prevención cardiovascular, ¿no? No, no, yo tengo un hijo de 27 años que corre, que entrena y todo el tiempo está tomando omega. Claro, por supuesto, es súper importante porque justamente acá en la Argentina, primero que no tenemos un consumo alto de pescado, ¿no? Y además que el pescado que nosotros consumimos acá no es de la profundidad, no sé cómo es el tema, pero... Exactamente, bueno, a ver, los pescados, bueno, por estudios científicos, ¿no? Que pueden transformar este omega que para nosotros es esencial porque hay algunos aceites que nosotros lo tenemos y lo producimos y hay otros que no, que son tan importantes porque justamente en este proceso antiinflamatorio que necesita hacer el cuerpo, funcionan como soldaditos que vienen a ayudar a hacer esa reparación. Y si nosotros no tomamos estos omegas o no tenemos esta, digamos, esta fuente de moduladores de esta inflamación, es poco probable que podamos dar frente a todos estos agresores. Por eso es tan importante poder consumirlo de la calidad. ¿El nutriomega o la omega es EPA, no sé, ¿no? Hay como una pequeña variedad. Bueno, en realidad nosotros tenemos tres tipos de omegas muy interesantes. Hay uno que es DHA, se llama, que es un tipo de ácido graso esencial, y el otro se llama EPA, que también es otro específico, que es un ácido graso esencial. Y el rey, que quizás es el que más se usa y que más lo consume y que probablemente también lo haya recomendado la doctora, es el nutriomega plus porque justamente tiene un poco de cada uno, ¿sí? Tiene, digamos, ácido graso esencial, EPA y DHA y el ELA, que bien lo decías, que a veces puede ser un semiesencial. Ahora que te tengo acá y que a veces te tiene, porque uno hace desarreglos, ¿no? Sí. El omega y la recomendación para los que están escuchando la nota. Se toma todos los días, ¿en qué horario y qué cantidad? Bueno, va a depender, por supuesto, siempre de la recomendación del profesional que tengamos porque en líneas generales vos podés utilizar estos tres sin ningún problema. Pero hay uno que específicamente se debería tomar durante el mediodía, por ejemplo, el DHA. Yo tengo el EPA, a ver. Y el EPA por la noche. Ah, por la noche. Entonces está haciendo todo mal. No importa porque, a ver, eso es, digamos, es como la mejor recomendación. Yo me levanto y me quiero sacar de encima todo lo que tengo que tomar al día, porque si no, pues me olvido. Igual, la mejor recomendación es que lo estás tomando. Sí. Porque justamente no tenemos el acceso a estos peces. Sí. No tenemos el consumo. Entonces ya poder tomarlo te habla de que vas a estar mejorando tu perfil inflamatorio y la relación de... Yo me siento mejor desde que hago todo esto. Y también el omega es antioxidante. Sí, exactamente. Justamente este proceso inflamatorio no solamente se da frente a agresores o estresores de que se puede empezar a enfermar la célula o los tejidos, sino que también nos pasa con la edad. A medida que nosotros vamos cumpliendo años, empieza un deterioro también de las células y cognitivo, que es normal, que es el proceso de la longevidad en realidad, ¿no? Entonces, esto también funciona como lo que nosotros conocemos anti-aging. Lo anti-aging en realidad es lo antioxidante, o sea, detener justamente los procesos de la muerte celular. Todo lo que se llama antioxidante justamente detiene una reacción natural que sucede en la célula que termina oxidándola. Y el proceso de la oxidación es que se van muriendo las células. Entonces, todo lo anti-aging también es antioxidante y el aceite justamente, el esencial, los omegas, son particularmente súper importantes para las oxidaciones y estos procesos anti-inflamatorios y por supuesto va a ser anti-aging también. ¡Ay, Dios! Te encantó, ¿no? Este programa, porque hoy este es muy didáctico. Muy dinámico, todos los temas. Es que realmente es súper interesante, porque obviamente esto no es solamente tomar omega, esto es un combo de salud y bienestar y sentirse bien, es hacer actividad al aire libre, deporte, tomar un poco de sol. El tema de la vitamina D también es importante, ¿no? Es súper importante sobre todo porque pasamos la pandemia hasta que bien mencionás y la verdad es que todos los pacientes nos comentan, los profesionales, que vienen con vitamina D baja, con déficit de minerales también, o sea, tiene que ver con esto, o sea, los cansancios, no poder dormir, la ansiedad o el ritmo de vida que llevamos, evidentemente tiene una repercusión en la salud que tenemos que mirar con mayor atención. Además el tema de las vacunas, a ver, corregime si, porque uno va escuchando, pero bueno. Sí, obvio. El tema de habernos puesto tantas vacunas o haber tenido COVID hace que obviamente el cuerpo no esté tan bien y la hepatía hace que como que hay una limpieza. O sea, justamente este suplemento que te recomendó la doctora es súper importante porque... Sí, porque creo que me lo dio, incluso cuando tuve, en algún momento me dijo, tomate tres. Claro. Cuando me di la vacuna porque, obviamente, no es tan fácil, no es tan buena y es buena, ¿viste? Hay médicos que dicen vacunate, no vacunate. Sí, por supuesto. Como cualquier remedio, por ejemplo. Entonces me dijo, tomate tres por día. Tal cual. Como por ahora que te vacunaste, hay que sacar ese plomo. Claro. Lo que sucede, por ejemplo, de estos, digamos, antibióticos o medicamentos que tomamos que a veces nos hacen muy bien a la salud porque son indicación como las vacunas, obviamente son, digamos, productos que pueden tener algunos elementos químicos o metales en esa elaboración de este tipo de fármacos, ¿no? Y todo eso pasa por nuestro hígado, ¿sí? El hígado es el que metaboliza todos los medicamentos y todas las cosas que comemos, ya sea lo que bebemos, que a veces también este tema de tener alcohol o el consumo del alcohol, como también lo que consumimos de alimentos. Y en esto entran también los medicamentos y las vacunas. Entonces, el Epactib es justamente un suplemento que ayuda justamente a mejorar la capacidad que tiene nuestro hígado de hacer estas eliminaciones de tóxicos, que es justamente la función principal del hígado, ¿no? Exacto. Exactamente, eliminar todos los tóxicos y poder actuar como un gran depurador y para tener esta, digamos, esta ayuda para el hígado, se utiliza este suplemento y que se fue muy bien indicado para los momentos de las indicaciones de las vacunas y particularmente con la de COVID que se habló tanto de estos efectos secundarios, que había dolor de cabeza o malestar y hacen muy bien justamente dar estos suplementos que están utilizados para mejorar lo que ya tenemos. Yo, Mariana, me quedo escuchándote toda la tarde, pero tengo, mirá, fui a un evento hermoso de Peabody, esta marca de electrodomésticos que no son lo que se diseñó para traer y nada que envidiada a Italia y lo tengo en línea. Buenísimo. Pero yo quiero invitarte nuevamente porque me encanta este tema y sabés que lo piden muchísimo y cada vez que hablo de dietas keto y la dieta cetogénica es impresionante las reproducciones. Claro, bueno, que te dejen entonces todas las consultas y la próxima venimos con más información y gracias por el tiempo. Me encantó porque hablas muy bien, fue fácil entenderte porque obviamente es un lenguaje que a veces no manejamos y la idea es que se transmita lo que realmente hay que hacer. Lo que sirva para todos, así que con gusto volveremos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mariana. No sé si tenemos en línea a Dante. Bueno, vamos a una pequeña tanda musical y ya estamos con más Despertando los Sentidos.